Música Cambiamos de lugar acá en la Roleda Le dieron un poco más de luz Nos quedamos en la parte de SNL Hablamos de la primera lucha Tuya en SNL Y como fue tu camino Padrentando a lo que fue la primera lucha Por el campeonato nacional Contra Eddie Vergara En mi teatro de novedades lleno Porque estaba ahí, puedo decirlo Una de las mejores luchas de SNL ¿Cuál fue tu parecer? Bueno, lo mío fue una lucha constante a llegar a eso Porque no fui considerado al principio como un man event Partimos con Boris, con Vergara Que nosotros lo metimos ahí a Vergara Porque él era otro personaje antes Y nosotros convencimos como a la directiva de SNL Para poder meterlo Porque él entrenaba con nosotros Porque yo, Boris Yo, Boris y Vergara Teníamos como una conexión Y como el mismo gusto Por la lucha americana Y entonces O harto tiempo que entrenábamos juntos Sí, entrenábamos harto juntos Entrenábamos como niños Bueno, era como una excusa para entrenar Y entrenábamos Y después nos íbamos a curar ¿Cachai? Y después un par de chistes y cosas así Pero era una cosa Que era una cosa obvia ¿Cachai? Porque sí tenía que estar ¿Cachai? Y bueno, cuando entramos a SNL Nos dijeron eso ¿Cachai? Que querían estar los mejores Y toda esa cuestión Y al principio partimos Con Boris Yo, Vergara Como partiendo el show Y el man event era otro ¿Cachai? Yo lo había visto Antes que se cortara la luz Y nos pasamos para acá Y pucha, sí Cumplimos lo que queríamos hacer Porque eso era lo que teníamos en la mente Con Boris y con Vergara Que al final SNL iba a ser Nuestra tribuna Donde íbamos a demostrarle Lo que hacíamos en esa época ¿Cachai? Yo me acuerdo que Ya llevábamos una trayectoria antes Cuando tuvimos una lucha en Extreme Los tres, de hecho Que era Gork en ese tiempo Y una tipo de amenaza Que fue bastante buena Como que hizo que de verdad Sintra no sabéis que podemos hacer Hacer hartas cosas ¿Cachai? Podemos trabajar juntos Y los podemos hacer cargo De algo tan grande ¿Cachai? Así que eso Sí, pues SNL igual fue una Habitina súper buena en ese momento En novedades estaba tirado Y siempre ha sido un buen espacio Para la lucha libre Y Se hacían buenos shows Eran lejanos en el tiempo Pero se hacían Se armaba buen espectáculo En general Estaban como bien preocupados De Sí, pues yo con Vergara Éramos como Como conocidos de Extreme Y como participábamos en el Melater Y hueviábamos a la gente ¿Cachai? Y Pucha, yo me sentía Capacitado para hueviar a la gente Porque sí, en esa época Entrenaba Y hacíamos cosas buenas ¿Cachai? Y siempre yo tuve eso en la mente Y dije Sí, vamos a hacer Mind Event Sí o sí ¿Cachai? Porque al final Tampoco el techo era tan grande Teníamos que robarle el Mind Event A Igual había buen camarín Había buen camarín Pero Pero sí podíamos robarle A Bundy Y a Este buón A Luquibusi Bueno Luquibusi Tampoco voy a decir Bueno Me voy a sacar la chucha Para superar a Luquibusi ¿Cachai? Entonces No, pero habían buenas luchas Yo ahora estuve En ese tiempo estaba Ariki Por ejemplo Luchaba seguido ¿Qué más? Pucha, estaba al inite Estaba Estaba El monstruo Estaba El monstruo Que es Y L ¿Cachai? Estaba Estaba Gárate En un buen momento Estaba Y fue también El nacimiento De Levy Ariel Levy Ariel Levy Que pucha Tuvo el debut Conmigo ¿Cachai? Entonces Era Pucha Íbamos en un buen pie ¿Cachai? Yo sabía que En algún momento Iba a estar Mind Event Porque era algo Que yo quería Y cuando ves Que es una producción Tan grande Igual tú peleáis Por eso Yo quiero ser parte Del Mind Event Aún gane Pierda Puta Me da lo mismo Pero quería estar Principal ¿Cachai? Entonces Igual Empecé a escalar De a poco A lo mismo Que igual Este Partió Después Al Mind Event ¿Cachai? Porque la primera lucha Que tuvimos Para llegar a ser Pucha Que como El 2005 No 2015 Fue como La lucha Del año ¿Cachai? Era Era una weá Así como ¿Qué estás hablando? ¿Ah? ¿De qué estás hablando? De que ¿Cómo llegamos a eso? Como de De la nada De partir ¿Hubo un torneo? Hubo un torneo Peleamos juntos ¿El mismo show? Te saqué la conchete Madre sí Todo No Tuvo un tuete Tuvo un tuete Igual Luché yo En Mind Event Y hubo un Mind Event Que fueron de 6 Que también fue Bueno Bueno Novedades Que novedades También tiene ese ambiente Que es como muy de Pasaron Teletón Novedades Y el teletón También era espectacular No El teletón También es buen Buen lugar ¿Cachai? Pero ¿Hubo un evento En el teletón Donde tú compartiste Con uno de tus Muchachos favoritos? Con Xpac Sí Con Xpac Sí Fue Fue una experiencia Máxima De verdad que Xpac llegó tarde Nosotros estábamos ahí Armando Y se supone que yo Me tiraba Corriendo Pisaba una cuerda Hacía Tornillos Y caía De frente En un vaso de agua En un vaso de agua Y el loco me dijo ¿Cómo vais a hacer esa hueá? Y le dije ¿Por qué? Y el loco me dijo No Si yo soy el pulento Aquí en la hueá Ustedes son unos Puleados Y el loco ahí No 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 enseñó Cómo se arma una lucha Un espectáculo Mucha gente Había dicho Ah Pero igual No hicieron tanta hueá ¿Cachai? Pero bueno Y El loco Nos enseñó A armar cosas ¿Cachai? Y a construir cosas Y esa hueá Te da Una experiencia enorme Porque No podía hacer Tanta mierda Si al final El loco Central era Xpac Yo no me podía Tirar Tres tornillos Para afuera Y el loco Hace Sus movimientos Creo que se enojó En mi lucha Sí Pues se enojó Porque cuando se tiraba El otro hueón de arriba Y después veníamos nosotros ¿Cachai? Y el loco dijo Otra hueá No puede pasar Fue un chavo Y tomando la última lucha El CNL Nos trasladaba mal El chocolate En ese mismo evento Goli gana el maletín Y ahí es como el quiebre Ahí Harold Rock Deja de estar en el CNL Y es Goli Es que pasa Tomar la batuta Dentro de Si ya le habías mandado El cagazo No Yo no me he mandado El cagazo No, no, no Mira, mira Yo ya estaba Ya estaba negro Ya, ya estaba negro Ya, mira Negrísimo Sí, no Es que igual Yo también Siempre he llevado Como esa Esa como Esa como batuta De contestatario ¿Cachai? Ya venía de los melates Hablando hueá ¿Cachai? Pero Pucha Era una hueá Que Que A mí Como que Me daba como Como ese piso Me daba como Que el melate Yo era como Testatario Y podía seguir haciéndolo ¿Cachai? Pero a ellos No les pareció tampoco Pero tampoco Yo soy como un personaje Creado Yo hablo así siempre Yo soy así Ácido Con la gente Pero no No es mala ¿Cachai? Yo como Como persona Pucha No le tengo mal A nadie De la lucha libre Puedo hablar Mil tonteras ¿Cachai? Pero No, pero fue como El pico Que revelar Ahí buqueo No, yo no revelé Buqueo Yo Fue una imaginación Mía Que al final Se sucedió Igual ¿Cachai? Bueno, en general Ahí me echaron La culpa a mí Porque yo la he hecho Y Él sabe que yo No le dije nada Y después les cuento La real La historia De esa hueá ¿No? Ya, mira Yo Yo La última lucha Que tuve En CPL Yo hablé con Valentín Bravo Fue el único Que se me acercó Pucha Y ya Yo ya sabía Que estaba Como sentenciado Y Cuando La última lucha La última lucha Por el título Y yo dije Ya esta hueá Es la última lucha Que voy a tener acá Y Y voy a hacer Una buena lucha Y hice una buena lucha Yo quedé feliz Con mi lucha Pero ahí ya Terminé la lucha Y nadie me dijo Oye Oye Vacán tu lucha No Fue bacán Y Y pucha Me dijeron Sabes que Tenés Puta Para que te vayas a ir Si igual Podís estar acá ¿Cachai? Pero tenés igual Como regular tu vocabulario Y Y no ser tan contestatario Y cosas así Pero Pero es imposible Pobo No Yo no Tampoco voy a Voy a Como Como ir en contra De lo que hice antes ¿Cachai? Yo Igual tengo que seguir así De verdad que A ver Tú irías así Yo soy así Pobo No soy un personaje ¿Cachai? Yo no odio a nadie Yo he hablado Mil estupideces Pobo Pero nunca he hablado Como de la gente En su vida personal Porque nunca he dicho Oh esta mina Tiene gorda ¿Cachai? O tiene una pata menos No ¿Cachai? Yo hablo como En el personaje De ellos El Kino Exactamente Y el Kino Ostonental Es una weá De hablar De sus luchas ¿Cachai? De lo que hacen En la lucha Así como En la lucha De basurero Que yo tuve Con 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 límite Cortaron una parte Porque sacaba Una foto de Roma Pero sacaba Una foto de Roma Pero no de No de Angélica Del personaje De la persona ¿Cachai? Yo a ella No Pueden sacarme De esta grabación Yo no tengo Nada de decir de ella Es una persona Es una persona buena Ella hizo Hizo muchas cosas Por nosotros Nos sacaba fotos Nos hizo las poleras Pero si sentía Que no estaba preparada Para luchar Nada más que eso ¿Cachai? Pero eso ¿Cachai? Yo Yo igual Agradezco Lo que hizo CNL Por nosotros ¿Cachai? Igual Nos dieron una tribuna Buena Ellos esperaban Que Que yo desapareciera De la órbita De la lucha libre Al no nombrarme Yo fui el primer Ganador De una batalla real ¿Cachai? Y ellos hacen Como recuento De la weá Y no nombran Ese es como El Chris Benoit O el Cienpang De la weá No me nombran No me nombran Pero ellos lo saben Yo La lucha Del 2015 Fue como la mejor Del año Y la del otro año También fui yo la mejor Y no la nombran Un poco Entonces Es como lata Lata Al final A mí no me caen mal Esos rayos Yo los tengo Arte estima Yo no voy a volver Ellos pensaban Que yo de eso Al ocultar Información Y no nombrarme Que no voy a morir A la mierda Pero al final Extreme creció De una forma Compadre Ahora Extreme Es una weá Bacán El polerón De la X Tú lo podís encontrar En la feria Quizás Vendiendo en los cachureos Porque Tú te vais Por el paseo Mada Y está El polerón De la X ¿Cachai? La polera De la X Es famosa Es bacán ¿Cachai? Es bacán Esa weá Es lo mejor Para mí De verdad Que Cuando me fui De CNL No me hizo mal Yo creo que Me hizo bien Porque ahora Por lo menos Estoy con mi agrupación Con la que yo quiero La que amo Y yo creo que Voy a morir ahí Y eso es lo bacán Y morir bien En la weá Igual te querís caleta ¿Ah? Igual te querís caleta Claro que me quiero caleta No, no, no No me quiero caleta No Pero yo quiero la X Yo Empecé en la X Cuando no Cuando iba Iba una persona Y yo confié en ese proyecto Y confiar en ese proyecto Y que ahora sea tan grande Que el primer Back to Stream Habían 300 personas Y de llevar Máximo 90 Y la mitad pagaba Y el resto era Motoquero Es como gratificante De verdad Ese día yo estaba feliz Independiente que ganara O perdiera Era Era algo que Yo siempre soñé Imagínate Intentaron ¿Cuántas páginas Ya no me nombraban Por chupar en la gallampa Los de CNL No me nombraban No me nombraban No me ponían una foto Nada Pero yo ahí Trabajando 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 Porque Porque confiaban En este proyecto Límite Entró límite Bacán Está Boris Está puta Twiggy Tuvo un renacimiento nuevo Entonces eso Es bacán De la lucha libre Existe la combo En la guata Ahora Una güeya Que no existía Jamás Y que todo el mundo Desconfía Ojalá no hubiera existido Ojalá Ojalá no hubiera existido Pero puta Eso es Bacán El crecimiento Que ha tenido Extrimpo Y eso es lo que más me gusta Así que Cuando tú me preguntas De CNL Ay por qué Y ahora Ahora ya no estáis ahí No te nombran Y cosas así Y tú y tal Yo con Salazar Igual Yo tengo buena onda El loco Cuántas veces No me compartió Berlín Entonces yo Puta No lo voy a odiar No lo voy a odiar Pero es que se ríen Sí Ojalá No existía una güeya De que yo no te dije nada ¿De qué? De los buqueos ¿Y por qué hablar de buqueos? Ah no No La lucha libre El que el mejor peleador gana Ya Yo no dije nada Ya Ahora saltemos Antes de irnos directamente A Extrimpo A la última parte Oye no hablé nada No Ahora No para me tocar Ya estoy borracho El Harold Toma Da el paso al costado Es el momento de Voler El Mesías Vega Puta Yo quede ahí Igual En un momento Al Harold Siempre lo han relacionado conmigo Y ahora con esta entrevista Relacionado sexualmente No Amigo 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 macho Eso igual me trae consecuencias Somos súper distintos En general De hecho con Harold Nos opinamos súper distintos De caleta y cosas A mi Por algo yo seguí en Revolución Cuando él se fue Por algo yo sigo en CNL Ahora Se fue Harold No sé Todavía sigo hasta ahora Según yo sé Y Y en general Igual Yo creo que igual me trajo Harto conflicto En su momento Que Harold sea tan conflictivo Con esa hueá Puede ser Pero a pesar de todo A pesar de todo Pude seguir trabajando En el CNL Y creo que Pude demostrar Que Algo había aprendido ¿Tú tienes el mejor Palmarés dentro del CNL? ¿Cómo? El Palmarés Ganaste el maletín Dos veces campeón O sea Conseguiste más cosas Que varios de ahí Ah sí Probablemente no soy el que ha conseguido Más así Pero 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 Pucha Yo por mí Si yo te digo Que si yo me fui Y él Y en las mejores manos Que podía quedar el título Era el Boris ¿Cachai? Si después han tenido Puros hueones de perro Así que Pucha Eso es importante Técnicamente Boris tuvo En una de las Storylines más Comunales Yo Yo al menos Lo que pudimos Lo que pude trabajar en CNL Lo pasó súper bien Y En general Ves que voy Yo tengo La mejor opinión De en realidad de SNL Cómo hacen las cosas Al menos Todo lo que es producción Y la gente que está ahí Nunca ha tenido Atado al menos Con la gente que produce Con El camarín Es Oye que es distinto Por ejemplo Al de Xim ¿Cachai? Es un camarín que Es mucho más Duro Más profesional Por así decirlo A ver ¿Qué hueá te pasó con Chetumare? ¿Cómo que más profesional? Me refiero a que No Con Chetumare Dime al tiro ¿Qué es lo que es profesional? ¿Qué es lo que es profesional? No van ¿Qué es lo que es profesional? Un red rock Con esos brazos culiados De video ¿Eso es profesional? No, no voy a hablar aquí Ah, campeones de mar Con la axila de onda Es más La gente va Hace lo que tiene que hacer Y se va Al menos Desde mi punto de vista Eso es como más De ir a trabajar ¿Cachai? La gente no Quizás no No sé Bueno Es distinto Pero es Es lo que es Yo voy Y ves que lucho ¿Cachai? Saco creo que el mejor partido De lo que puedo De la situación ¿Cachai? Creo que CNL gana Yo gano Al final es un buen trato Y me gusta eso igual Creo que Tuve un buen momento En CNL Lo aproveché Ellos lo aprovecharon Y Fue una buena relación simbiótica Y Espero que Eso mismo se pueda replicar En distintos lados ¿Cachai? Que CNL siga creciendo Creo que ha sido Para mí al menos Fue una buena experiencia Y de eso Nos vamos directamente A lo que es su casa Su arma Porque técnicamente Sin contar Los más clásicos Ustedes todos Llegaron a revolucionar Así decirlo No van a llegar a revolucionar No van a llegar a revolucionar No van a llegar a otra palabra ya Somos la media de equipo No somos ni tan nuevos Ni tan viejos Estamos ahí Pero hay gente Que nos reconoce como viejos Piensan que somos viejos Y este mon es más joven Que la chucha No pero lo que yo voy Es que Este loco no Tiene la chula nueva Usted tiene un poco de cambio Que luego la En el stream Este mon tiene una chula nueva No es un loco Viejo realmente Usted debería haber terminado Para donde se apagó el foco Con ustedes llegó Todo el cambio La renovación De los campeonatos El cambio de lo que No fue gracias a nosotros El cambio Yo creo En su momento Pero fuimos parte De la generación La nueva generación Y bueno El cambio Desde el Gelingers Ya en La granja Lo que hice ahora Es el espacio San Diego No es Mira Yo No voy a hablar por mí No sé por Boris Porque Boris igual Me cae como La callampa Pero Pucha El cambio El cambio de la X Era muy necesario Porque Porque cuando vino William Regal Fue Yo cuando partí en la X No me decían No La X Es bacal Es punenta Todos Quieren estar ahí Y que La W no se haya fijado En nosotros Ni siquiera A verlo en un show No No afectó Yo Yo quería Yo quería Que por la puta Que no me vieran a mí Pero Pero que fuera Que viera Lo que estábamos haciendo Si al final La última época Los Hell Angels Era buena Nosotros tuvimos Un día de la X Lleno Lleno ¿Cachai? Lleno Con medios Había medios afuera Que los Hell Angels No nos dejaron entrar A Chilevisión Porque esta weá Era una weá Como brígida Porque ¿Cachai? Era una weá ¿De verdad pasó eso? Si pasó eso Cuando estaba Levi ¿Cachai? Cuando estaba Levi Fue a Chilevisión Fue a Chilevisión afuera Y bueno Chilevisión se quedó Afuera ¿Cachai? Entonces no tuvimos Esa cobertura ¿Cachai? Y Y pucha Igual Fue raro Porque a mí Siempre me dijeron Oh Extreme Siempre está acá Y que No estuviera eso Gratilló mucho En nosotros ¿Cachai? Entiendo Bueno En mí Yo conversé Con los cabros Y decir Weón ¿Qué estamos haciendo mal? Ya está bien Vayan a la revolución Vayan a CNL Que está haciendo ruido Pero que vaya Otra weá Más chica Y no se vaya A dar una vuelta A la equis A dar lo mismo Que yo Luche o no Pero podría haber Echado un vistazo De lo que había Bueno Porque ahí estaban todos Estaba Límite Estaba Puta Tal Estaba ¿Cómo se hace Estaba alcohol Estaba 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 solar Que perfectamente Podían haberlos visto Y luchar Y yo dije Si es que estamos Haciendo algo mal Le hablé con este huevo Le dije ¿Qué vamos a hacer? ¿Cerramos por fuera O avanzamos? Y ahí Los dimos Yo creo que Extreme Al menos cuando yo Tenía esa esencia De que era muy relajado Todo Igual era bacán eso Porque se daba Cama de día Podía compartir Era Un espacio Bacán Para pasarlo bien Para hacer lo que te gustaba Para mostrar lucha Y para pasarlo muy bien Creo que Eso pasaba por ejemplo El Burach Después cuando pasamos Los Helemiel También era bacán Podíamos entrenar Podíamos hacer Hortas cosas Entonces Eso Te generaba otro ambiente Pero con el pasar del tiempo Y al lograr que los shows Fueran Exitosos Por así decirlo Que nosotros quedáramos Muy satisfechos De los shows Porque no es algo fácil Empezó a suceder esto De que En el mismo camarín Se daba la mente Que oye Y si Hiciéramos algo más Para que el show Fuera más grande ¿Cachai? Y si Lucháramos en otro lado Y si No sé Vendriéramos más entrada Entonces Empezó a Generarse Como esa Esa duda De que Quizás Quizás Extreme No era Solamente ese producto Nicho De motoqueros ¿Cachai? A las 10 de la noche Después de una banda ¿Cachai? Que podía quizás ser más Sí, porque Yo recuerdo A shows Que ahora En el espacio San Diego Llenos Por ejemplo La gran Que si tú Viva Está con Conquite antes A veces Éramos 30 personas 30 personas Como mucho Y el cambio Y el cambio Fue bastante brutal Porque ahora Todos pueden decir El stream Se llena Se llena Usted puede Tractarse de que Ustedes hacen Meet & Greet Antes del show Y después del show No todos lo hacen Son muy pocos Los que quedan Haciendo eso Eso es como Algo que lo hace Normalmente La comunicación De regiones ¿No? Como más Tranquilo Bueno, nuestra producción Lo hace ¿No es como Que hagamos todos Nosotros? Sí, pero Yo lo decido Ustedes Díganse La familia El stream Igual el stream Tiene eso Que en realidad Los luchadores También opinamos Es distinto A otros lados Que no sé Pues es una empresa Entonces tiene Sus cabecitos Acá ya Hay luchadores Que son parte Del show Que tienen Influencia En oye ¿Qué vamos a hacer? Podemos opinar Ustedes también Se pueden cantar De otra cosa Ustedes tuvieron Cuando Ariel Levi Estuvo una lucha libre Ya Partió el CNL Pero también De tus comienzos De tus comienzos También empezó A luchar Juntos Entrenaba con nosotros Sí Y si algo Se puede cantar Hoy en día Ariel Levi Antes Todos hablaban mal No Todos hablaban Y hoy en día Ariel Levi Está Uno puede decir Oye Ariel Levi Lucha Y no cualquiera Sabe Que es El stream Es donde está El stream El loco Dejó el alma Tuvo unas luchas Muy buenas Con Con Límite ¿Cachai? El loco Conmigo Con Boris ¿Cachai? Conmigo Después no luchó más Porque le dio miedo Pero Pero Puta Yo lo sentía Como parte de la familia El loco Iba a ver los eventos Con nosotros Y tomaba Copete con nosotros ¿Cachai? Esa 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 El loco Es súper cercano Es amigo Nosotros Carretea Toma Pilsen Como Como Bueno Parte de la X Y entonces Al loco Le dio confianza Y hizo buenas luchas Y yo creo que en la X Él también se soltó más ¿Cachai? Agarro Y aparte No era lo mismo Que cuando yo Luché La primera vez Con él ¿Cachai? Era como Ya Pégame Todo el rato ¿Cachai? Y ahora El loco Pega Hace las cosas bien Y si falla algo Lo repite O quizás no Pero Pero llega Llega a ser Cállate Concha de tu madre ¿La busqué? No, no, no Cállate No Pero está hablando De mucha lidia Pero 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 sí Levi Igual es un aporte Hermoso A la X Porque Él siempre quiso luchar ahí Siempre quiso luchar ahí Y está Y está bien Pues Bueno Se recupera Y Y si va a estar con nosotros Porque Porque También es parte de la X Es parte de la X Es parte de la nueva X No Del renacimiento Claro Hay que dejar de entender Que la nueva X No hablamos del grupo Si no La nueva camada de luchadores Que llegó Sí Pero Eso también Complementarla Con la gente antigua Porque eso te da como un sello ¿Cachai? El Comenillo El Atalaya Twiggy Son locos que Que sí Siempre tienes que estar ¿Cachai? Imagina Nosotros hemos reencantado A los hueones Que veían la lucha De la X Antes Y podrían perfectamente decir Oh Esta hueá no es lo mismo que antes ¿Cachai? Pero Bueno He visto hueones Que iban a Al novedad En la época de la gallampa Y dicen Oh Loco Esta hueá Sigue siendo igual de bacán ¿Cachai? Y no tendiendo a Santiago Sangriento Y al nefasto de mierda De Werner ¿Cachai? Entonces Es como una hueá Así que Que hueón Es gratificante Porque al final Hacemos cosas No Buena onda Que me chupen la gallampa Que buena onda Que me chupen la gallampa Lucha como la de Pico Como la gran mentira De la lucha libre Buena onda Ya A todos estos ¿Cuál es su opinión De los viejos Bienvenidos de la X Pero no De los que ya no luchan De los que ya no luchan De los que ya no luchan Tú ya luchas Hasta uno Mira yo Realmente Y voy a partir yo Porque yo creo que Harold Va a decir muchas cosas Yo No los conozco Yo de verdad Conozco muy poco De las historias de Xtreme Onda Todo lo que debo saber Debe ser por las historias Que Atalaya a veces cuenta Así que Sinceramente Yo creo que lo único que me suena Aparte de Come Niño Es Santiago Sangriento Y de verdad Santiago Sangriento Solo lo he visto en España Lo que hace ahora Como muy de lejos Una opinión real De lo que fue Xtreme Lo único que tengo Es el video de forma especial Todo lo que tengo Y veo eso Y lo encuentro Descriteriado No haría algo parecido Así que No tengo mucho Que decirte Tú quizás fuiste A algún show Sí Fui a algún show Sí Fui a show Pero puta Pero No No eran las weas Más de la raja Al final Lo único que yo vi De lucha Fue Xtreme Como chileno Y cuando partieron Revolución Yo no los veía Yo fui porque Estaba riquísimo Pues nada Yo dije Por la novedad ¿Haviste alguna lucha Buena de Xtreme? Una vez dijiste Que había una buena No Había una promo buena De Atalaya En vivo Sí Ahí luchaba El peruano Que es un weón Que valía Calle Pero pésimo Pésimo No había Un buen Especio Había un buen Especio Como mantis A mí me sorprende Que no haya muerto Alguien Porque yo Me acuerdo Cuando vi El informe especial Y todo eso Sacando Un buen Alambre de Pud A la arteria Cuestión así Bueno pero al final Los buenos quedaron ¿Cachai? Está Atalaya Está Comenino Está Twiggy Está el flaco En el aire ¿Cachai? Son los buenos Bacanes Que quedaron Entonces Son locos Que todavía Aportan Y que le dan Identidad A la wea Si no estuvieran ellos Seríamos otra wea Otro nombre ¿Cachai? Y hoy en día De stream Que pueden llegar Nuevas canales Que pueden llegar Gente de otras Agrupaciones O sea Es lo que Hizo Es lo que Hizo El stream El año pasado Es lo que Estamos haciendo Ahora Si al final Si al final Le vota Ese viejo Buleado De la atalaya Tiene como 50 ¿Cuánto Tiene ese Concha Tu madre? Vota Es viejo El covenillo Está más viejo El Twiggy Han vuelto Personas de Xtreme Black and Boy Envolvió este año Por ejemplo Y ha mostrado Que es de los Que se mantiene Mejor luchando Yo creo Que pueden volver Unos cuantos Quizás De Xtreme Quizás puede llegar Gente a otros lados Tuvimos Tuvimos gente Como la misma Satara Y yo creo Que de verdad Nadie esperaba Que estuviera En Xtreme Y usted Si preguntándose Lo que sería Usted Si viene Alguna Arupación De afuera De Chile ¿Hay algún Nome Que le diría Que voluntaria De estudiar La Chile Mira Nosotros conversamos Antes del show Anterior Y nosotros Siempre Estuvimos Como atentos A lo que Hacía Keystone A nosotros Nos gusta mucho Lo que hace El ¿Qué dicen Nosotros A ti? No No sé La parte De la X No A mí A mí Mucha Keystone Para mí Me gusta mucho Creo que encaja Bien En la X ¿Cachai? Ahora la X Tiene mucha gente ¿Cachai? Y Yo perfectamente Puedo dar el paso Al costado Y dejarle El espacio A él A engranaje Imagínate Engranaje Un luchador Colotado En el circuito Y que al loco Le guste estar ahí Sin ningún interés Y ponga en su Instagram El luchador De extreme Eso quiere decir Que Pucha Va a estar En buenas manos ¿Cachai? Owen mismo El mismo Da Silva Axel Que es una mierda De personas Pero sí Pero sí Son personas Que tú Ya Me voy Me retiro Yo voy a cumplir Pucha Voy a cumplir 39 Pronto Yo sé que me gustaría Que estuviera ¿Qué? Ariki Creo que Ariki Haría O Ariki Nunca ha estado Al live No Sería un buen Vamos a hablar Pero Vamos negociando Pero bueno Está muy flaco Me gustaría Me gustaba más Creo que Sería un nombre Que me gustaría Ver Oye El entrevistador Va a decir algún Nombre ¿A quién querís ver El live Que tú Leo A mí no me voy a cerrar No Si ya está Ya ¿A quién te gustaría Ver el live Pero no me digas Hay un nombre Otaku Y huevos raros Así No No Si Hay un nombre ¿Qué no te gustan Los otaku? Yo igual Me gustaría Ver a Narko Montaña En la X Podría ser Podría ser Porque Bueno A mí me gusta Mucho lo que hace Fir Pero Fir Ya estuvo en la X Pero igual Puede tener Una segunda pasada Me cae bien Me cae bien Y aparte Choro Y Y dice Estupidez ¿Cómo no? No No Tú dices Estupidez Igual Pero Hoy en día De los que están Más arriba Por así decirlo Por ejemplo Alejandro Talares ¿Sabes Algunas luchones? Sí Pero nunca ha sido Alguien fijo ¿A usted le gustaría Tener un ejemplo? Por citar un nombre Pero no es nuestra decisión Tampoco No pero Si a usted le gustaría Que estuvieran Muchas Envolucrados cortes Sí Porque es que ¿Qué quiere ver su Jaro? ¿Qué quiere ver su No? No porque Es que Igual Sería un aporte Grande Por decir Un loco Que estuvo En Doble ¿Cachai? Tiene un recorrido Bacán Sí Claramente Claramente Sí Creo que lo invitamos Una vez ¿Sabes qué? Yo creo que puedo decir Que no me negaría Que nadie Estuviera Quizás Pues Santa María Jamás Va a estar en Pero Si generara algo Si aportara algo Yo creo que De verdad Nadie diría De verdad Nadie Ojo Y nadie De verdad Si genera algo Si vende algo Si es algo Cualquiera puede llegar Y si Logra Atraer al público ¿Por qué no te va a servir? Puede que no estés En lo más alto De la cartelera Pero Te puede servir Sí Es que lo que pasa Es que hay un tema De lucha Que es El alma De la lucha libre ¿Cachai? Yo he visto que Mucha gente Invita a Montoya Así como lo haya Voy a invitarlo A A Legión Pero Legión todavía Yo respetando A la gente de Legión Creo que Al invitar a él Tampoco le da Como un alma Porque al final Él sigue siendo Parte de la otra cosa ¿Cachai? Que una agrupación Tenga alma Es Es súper complicado Yo creo que Aquí en Chile Es súper difícil Que una agrupación Tenga el alma ¿Cachai? El alma Decir Y bueno Y están así De corazón En la web Son muy pocas Para mí Extreme Clandestino Y algo de CNL Son agrupaciones Con alma El resto Invitaditos ¿Cachai? Que al final No representan La agrupación ¿Cachai? Yo quiero mucho Extreme Y me la juego Por ello Y somos Somos un grupo Grande Llevamos la polera Es lo mismo Que hace el clandestino Las poleras De ellos La quieren La aman Y sus fanáticos Son garra brava ¿Cachai? Y entonces Esa magia De tener una identidad Es difícil Generarla ¿Cachai? Y aquí en Chile Puta Somos como tres Que tenemos esa alma Yo te digo Puta Extreme Para mí tiene alma Tiene una polera Que podía salir Orgullosamente Por el paseo Mada Caminando Pero nos pusimos De acuerdo Con la polera ¿Cachai? Puta Los locos De clandestino Un hueón Lo ataca Y lo hacen Cagar ¿Cachai? Porque Porque Sí Porque se representan ¿Cachai? Porque tiene un alma Pero yo nunca he visto Una polera De esas Agrupaciones Pichuruches ¿Cachai? No lo he visto No lo he visto Como que no No son orgullosos ¿Cachai? Pero sí De extreme Yo he visto Gente con polerón En la calle Así orgullosa Y paseando Así con la La callampa Afuera Falta que Puno sabe Que fue la callampa Afuera Caminando Y eso Es bacán Y eso Yo solamente Lo veo En Santiago En clandestino Y en la X Y quizás No sé Esos hueones De Conce Igual también Llevan como la camiseta Pero tampoco Producen tanto Porque igual No lo vemos No vemos eso No vemos eso Pero yo aquí En Santiago Lo que yo veo Que puta Son dos hueás Con alma Alma ¿Cachai? Alma Yo no voy a pelear Con ellos Y va Peleemos por el alma ¿No? Porque 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 sí Porque es bacán Es bacán Eso ¿Cachai? Que la gente se identifique Con ellos ¿Cachai? Y aparte Esos dos públicos Como que no pelean Como que Se llevan bien Porque saben Que tienen alma Se reconocen Se encuentran Y dicen Oh este loco Tiene alma Pero El loco Que anda Con una camiseta De otra hueá Se siente Intimidado Es como salir Con un loco De la U El del cono Y viene un loco Así de De Santiago Morning Así Pasando por el medio Entonces Puta Esos hueás Bacán Pum A todo esto Se había olvidado Preguntar Era para que Tenían hablar De historia Pero Hay un personaje En particular Hay que tocar esto De haber sido Como la polémica Del 2018 Hablamos de DJ Planeta ¿Cuál es su opinión Acerca de lo ocurrido? Sé que es muy delicado El tema Pero Queremos saber Bueno DJ Planeta No representa nada Al Aikis Era un DJ nuestro Nada más A nosotros No nos cagó Con nada Si el loco Hizo eso Por otro lado No tiene nada Que ver con la Aikis El loco Lo hizo Porque él Encontró un lugar Donde cagarse gente Pero Pucha Planeta En el tiempo Que estuvo con nosotros Cumplió Subjetivo De poner música Quizás Que pasaba por su mente Pero Él en Extreme En general Cumplía un rol Como muy servicial Él era Totalmente lo contrario Que quizás hizo con otra gente A nosotros Nos trataba de ayudar Todo lo posible Yo creo que Muchas veces Compró huevada Porque le nació Entonces Fue totalmente lo contrario Quizás Quizás es su estrategia Al final Para lograr conseguir Que otros confíen Quizás era un estafador De antes Quizás se metió A una convención De huevones nerd Que jugaban cartas Y se cagó a esos huevones Y dijo En la lucha libre Hay puros huevones longe Voy a ir a cagar acá Una cosa así Quizás el loco Es un estafador De por vida Quizás nunca le gustó La lucha No sé Aparte la lucha libre Hay tanto lógico Imagínate Las polémicas últimas Bueno No hay una culpa A la persona Que la estafara Que el ataque Que la estafara De verdad Es caleta de plata Ojalá nunca le pasa A nadie Ojalá se la devuelva Yo al menos Lo que hablé con el loco En su momento Porque yo hablaba con él Igual sí Porque tenía que pedirle Como no sé Lleva audio para allá Hace tal cosa ¿Cachai? Él cuando supe la guala Le dije Oye ¿Qué pasó? ¿Cachai? O sea Como de un día para otro Era un DJ Y ahora era un estafador Bueno Por lo menos Nosotros lo que hagamos Pobre un poléron Fue imposible Hacer un poléron De su talla No De verdad Sí A todo esto Hoy está muy larga La entrevista No Ustedes Llevan años Han coincidido Están en el aire Y hablamos En el comienzo Del IH ¿Existe alguna posibilidad De que vuelva a mi IH? Así pero Sinceramente Sinceramente Es difícil Y barba ¿Qué onda esto? ¿Cómo? Aquí Mira Justo Voy a preguntar ¿Existe posibilidad De volver a mi IH? Sí o no Yo creo que Los protagonistas Deberían contestar Pero Yo no veo Una posibilidad Real Los destructores De Detroit No Ahora ya son muy Diferentes Estos hueones Si te das cuenta Ya no Son para nada parecidos Ahora Boris Tiene la cabeza más grande Y El loco Ya no come Completo No Ya no consume Candidate Está difícil No No va a pasar eso Porque La realidad hoy Son los dedes Son los dedes Está bien los destructores Son una buena pareja Semi matrimonio No pero no ¿Qué? Semi ¿Qué le haces? A ver con chetimodres ¿Qué me están diciendo? Sí Hijo de puta No Respeta Respeta A los dedes Hijo de puta Respeta No quiero pelear No quiero pelear Contigo con chetimodres No sale con chetimodres Gran parte Del proceso De crecimiento De la X De esta Twiggy Pucha agradecer Al Twiggy Al flaco A Belaira A Atalaya A Boris A Juan Carlos Juan Carlos TFL Que él Hace un apoyo Máximo Sin él No hubiéramos logrado Todo lo que tenemos A Owen Que mueve las redes sociales Entonces Es Un agradecimiento Enorme Entonces Esto No sería Nada Gracias a ellos Y ahora Vamos a cerrar Les dejamos las cámaras Aprovechen de proporcionar El próximo show Back to the Spring 2 Que se va a dar En el Paseo San Diego Y háblenle a sus Fanáticos Detractores Díganle O miquiera Porque esto es ¿Partes tu lucha primero? ¿Partes tú o parto yo? Partes tú Ya Gente que está viendo Este video Ojalá que salga Antes del show Quiero invitarlos Cordialmente A Back to the Stream 2 Donde tenemos La lucha de basurero La primera lucha De basurero Que no voy a estar yo Pero si confío Totalmente En lo que va a hacer Boris Ah va a ir por mí No escúchame Confío en lo que va a ser Boris Que ya tuvo una experiencia En basurero antes Y Divasi Que es Nuestro campeón ahora Que lo respetamos Porque ahora Yo voy por el título En pareja Y bueno Lucha de Cholguane Bueno Si yo la pasé bien En los basureros La lucha de Cholguane Bueno Voy a dejar la zorra La zorra No me voy a tirar De un monza Encima Del staff Y toda esa cuestión Para que no me pase nada No Voy a hacer algo Porque he visto Muchos luchadores Que hacen Y caen encima De 400 personas Que no tienen nada Que ver con la lucha Yo voy al suelo Vieja Los dedes no temen Entonces Ese show va a ser Bacán Va a estar Black Camboyan Warrior Va a estar Christy Va a estar Come Niño Va a estar Engranaje Van a estar Los mejores De la X Ese día Así que no se lo pierdan Van al show Y después se van De vacaciones Así que aprovechen De tomar Rájense Comprando Pilsen Va a ser El mejor show Del mundo Ya Boris Ya 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 Estimada Fanaticada Extrema Nacional Gente Que ve Lucha Libre Chilena Los invito cordialmente Y a que vayan A Bacto Xtreme 2 Bacto Xtreme 1 Fue una experiencia Única Yo creo Para muchos Y esta segunda oportunidad Va a ser Aún peor Yo creo que Si quedaron impactados Con esa lucha Yo creo que En esta Vamos a tener que Demostrar Por qué Xtreme Se llama Xtreme Y por qué Una vez al año Puede volver A lo que Alguna vez Hicieron Los extremistas En el 2000 Alguna vez Salió un informe especial Esta fecha Yo les voy a sacar La concha De su madre A Divacir Así que vayan Veanlo Yo no digo garabatos Pero hoy día Lo digo Porque ese guión Me cae Pésimo Así que vayan Y vean Cómo le saco La chucha En un basurero Y lo hago Mierda Y lo echo A la basura Porque la mierda Va en la basura El loco Es tu amigo Respeta Es tu amigo Respeta Respetalo Por favor Respetalo No más No más Muchas gracias Por la entrevista Los quiero mucho Ojalá la editen Porque está malísimo Y con esto Sotamos la penúltima En la entrevista Gracias a Carlos Gracias a Mori Gracias a la ¿La penúltima en la historia? La penúltima La primera En la temporada Ah No, si Seguen en peores ¿Me pueden entrevistar Solo con este coche Se va a ir al lado Vio No Ya Bueno Así que Estén atentos A las redes sociales Y En el futuro Siren Grandes sorpresas